Con Julio García, él es el director de Canal 5. Don Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Estamos analizando el nuevo marco político que estamos viviendo. Da la impresión de que hay un cambio de ciclo, la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas que da al Partido Popular, un Ciudadanos que está en caída libre y desaparece, y una crisis en la izquierda. Al margen del desgaste del Partido Socialista, nos da la impresión de que esa izquierda que se puso de moda con el 15M, Podemos, está en claro retroceso, da la impresión de que se les ha caído la careta y que sus votantes les dan la espalda en búsqueda de nuevas opciones, quizá el partido de Íñigo de Rejón. ¿Cómo lo ve usted? Hombre, no podía ser de otra manera. La izquierda ha estado mirando por ella misma desde el principio hasta que se ha dado cuenta a la población de que la izquierda estaba dentro de la casta. Ellos decían que no, si no, miren ustedes el caso Plon de Iglesias y el caso Plon que se está montando, versión 2.0. La verdad es que, bueno, hoy precisamente, creo que hoy, esta mañana, ayer, si no recuerdo mal, es que con tantas noticias le han dado un baño de eso que se llama jarabe democrático en Valencia. Ayer fue efectivamente, Irene Montero, después pondremos esas imágenes y las veremos, donde ha sido recibida con ciertas increpaciones, abucheos y llamándola vividora. Ahora, ¿usted cree que efectivamente los votantes, después de haber escuchado tanto mensaje trosquista, leninista, lucha obrera, 15M, cuando han visto que sus líderes eran unos auténticos mandarines de casoplón, coche oficial, pisar moqueta y portada de vogue, les han fallado, ¿no? Hombre, 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 perdone usted, es que la gente, la clase política se piensa que la ciudadanía es tonta. Y eso no es así. A nosotros nos pueden engañar una vez, dos incluso, pero tres ya no. Y la izquierda, en este caso, Podemos, del Podemos, han pasado al no Podemos, porque no pueden, porque no tienen ideas, no tienen políticas que miran hacia el pueblo. No tienen nada de eso. En su programa electoral vemos que están haciendo, pues bueno, el bulto, digamos, de alguna manera. Piensa usted que todas las medidas que ha hecho este gobierno por la parte que toca a Podemos ha sido engordar a los chiringuitos, a sus chiringuitos y a sus amigos. Esos que decían, precisamente, que todos los que vivían en chalet eran casta, ¿se acuerda usted? Bueno, pues resulta que ellos son igual o peor, porque estamos hablando del comunismo 2.0, un comunismo arraigado o posicionado en lo que podríamos denominar la casta. Creo que es más peligroso aún todavía. ¿Acabará desapareciendo Podemos y su lugar lo ocupará más Madrid o más país? Sin duda. Aquí hay un movimiento político muy interesante. Las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid, es una opinión personal, vaya esto por delante. Las elecciones de la Comunidad de Madrid se ha visto claramente como Podemos desaparecerá, se va a convertir como una especie de izquierda unidad. ¿Tú se acuerdas cuando izquierda unidad lo votaba su papá, su mamá y el hermano? Pues se va a convertir en un partido residual, pero le va a coger el testigo más Madrid. Estoy totalmente seguro. Y además, el régimen del 78 va a ayudar a más Madrid que haya esa cuota de izquierda radical, porque lo necesitan. Porque Íñigo Rejón creo que es el más moderado, déjame poner esto mucho entre comillas, y entonces, con que la política está cambiando, necesitan un líder comunista más moderado para entrarle mejor a la ciudadanía. Pero póngale usted muchas comillas, porque Íñigo Rejón es tan comunista como Pablo Iglesias. El hecho de que se duche cada día y parezca un niño bien, no quita que su ideología sea la que es. Sin duda, sin duda. Pero piense que la ciudadanía española aún no está muy despierta. Y solamente con pintar un poco la fachada ya se creen que la casa es nueva. Y eso es lo que ha pasado durante estos casi, bueno, desde el año 1978. Hemos estado pintando, fíjense usted, Ciudadanos. Muy bonito, muy guapa ella, muy lo que tú quieras, pero al final son los mismos que el Partido Socialista. Al final no nos damos cuenta, pero tenemos que darnos contra la pared cinco o seis veces. Y esto es lo que va a pasar. Ahora mismo van a pintar un poco el comunismo de Íñigo Rejón, de Más Madrid, pero va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y un último detalle, el PSOE. Parece que, bueno, finalmente, hasta Tezanos le está reconociendo ya desgaste al partido de Pedro Sánchez, pero está claro que alguien le acabará pasando factura a este PSOE, porque el PSOE histórico era una cosa. El PSOE de Sánchez es otra. Un Sánchez que hasta pretende expulsar del partido a históricos socialistas como Joaquín Leguina o Nicolás Redondo Terreros. ¿Usted cree que los históricos del PSOE están afilando el colmillo y esperando a que llegue la hora de Sánchez para que acabe esta época sanchista? Bueno, bueno, vaya pregunta. Bajo mi punto de vista, creo que Pedro Sánchez no es querido por los propios del Partido Socialista, los abuelos del Partido Socialista, digamos, desde el principio. Y creo que tiempo han tenido para hacer algo. No creo que ahora hagan algo diferente. Pedro Sánchez y su Partido Socialista, dejámoslo de Obrero Español, ¿vale? El Partido Socialista, pues él mismo se está hundiendo. Y estoy seguro que antes de que termine el año van a haber elecciones. Repito y reitero que esto es opinión personal, ¿eh? Y creo que ellos mismos se están hundiendo. En las próximas generales habrá una subida de la derecha, Vox o del Partido Popular, tremenda. Porque el pueblo está muy cansado. Pedro Sánchez esto lo sabe. Los abuelos del Partido Socialista, los que hicieron posible ese Partido Socialista desaparecido, tenían que haber hecho, no han hecho nada. Pedro Sánchez tiene mucho poder. Ahora ya no tanto. Pero al final, bueno, pues cuando se canse Pedro Sánchez de estar donde está, va a convocar elecciones, va a dejar el huerto como está el huerto ahora mismo y que venga otro en la regle. Pero vamos, que va a haber un cambio seguro, ¿eh? Seguro, Javier. Pues nos va a dejar el huerto más que desanglado. Don Julio García, director de Canal 5, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer. Un saludo. Muy buenas noches. José Francisco.